Chaco presentan 100 nuevos colectivos para el Gran Resistencia. El gobernador Jorge Capitanich presentará este viernes las primeras 100 nuevas unidades de colectivos del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana. El acto será a las 10 y 45 en el predio del Aeropuerto de Resistencia y contará con la presencia de la vicegobernadora Analia Rachquiroga, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y el subsecretario de Transporte, Tomás Jasle. Las nuevas unidades forman parte de una flota total de 230 nuevos colectivos cero kilómetros que se incorporarán progresivamente al sistema. De este conjunto, el 50% contará con aire acondicionado y el 25% estará adaptado con ascensores para personas con capacidad motriz disminuida. Esto afirmaron desde el gobierno. Además, este proyecto contará con 5 nuevas líneas y la instalación de 50 nuevas paradas, entre otras medidas complementarias. Incluye la unificación en los sistemas urbanos e interurbanos de resistencia, Barranqueras, Vilelas y Fontana, beneficiando a más de 450 mil personas que se movilizan diariamente por el Gran Resistencia. La verdad que esta es una gran noticia que haya más paradas, que haya más colectivos y, bueno, que se pueda cumplir todo esto. Anoche vi por 9 de julio, cerca de la altura del Hospital Perrando, las nuevas paradas. No saben lo que son. Espero que la cuiden. Exactamente. Espero que la cuiden, porque son preciosas. Así es. Qué lindo, qué buena noticia. Pero qué viernes más lindo hoy, por favor. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. No todos los primeros caros. L dormir hay más blanco que enšinos. L dormir hay más blanco. No. L dormir hay más güernos. Son.